Amables amigos míos, seguimos con ustedes, seguimos adelante Y este tema tiene mucho ritmo, tiene mucho sabor, se llama Zonaja Zonaja y tambor, para toda mi gente que nos acompaña Ahí está Panarón, la familia Chimel, ¿cómo dice? Ah, pero que sabe Vamos al centro de la pista Con Zonaja, en este bonito programa De los temas clásicos Y échale esa A esa para la disco estrella Para el pequeño Goku No sé qué bien Odise Que cumbia esta noche Cumbia, cumbia Y échale tambores Tambores, tambores Y échale Y échale Yo soy La voz impactante Que bailen las luces Que bailen las luces Fondo Olimpia Olimpia Y échale esa voz a persona Ah, pero que sabe El cachito Y el cachito que me gusta Y el cachito que me gusta Venga Venga A eso para los padrines Suéltala Suéltala ¿Cómo dice González? La familia González La familia González Un saludo El más impactante El más impactante El más impactante El pequeño Christian Chimal San Díbar ¿Cómo dice González? Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Porque llegó el sabor El más impresionante Olimpia Este para el famoso Kevin El Pequeño Goku Esta noche Esto para el Polimix Y esta técnica Para los amigos del esquema es ¡Un saludo! Yo soy el Impactante ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Rico! ¡El cachito sabroso! ¡Y el cachito sabroso! ¡Fondo Olimpia! ¡La familia Chimé! ¡Pueden mandarles largos! ¡Ahora dice que dice! ¡Pol Olimpia! ¡Ahora para los amigos! ¡El nuevo Quinta Cuartel! ¡La familia Patricio! ¡Y el gente sabidita del rey! ¡Ahora! ¡Que retunde con sabor! ¡Suele el ingeniero! ¡Que se arrepienten las cracks! ¡Que se arrepienten las cracks! ¡Ahora limpia! ¡Y como dice! ¡Que se arrepienten las clases! ¡Que se arrepienten las clases! ¡Que se abriended la minuncia! ¡Que se arrepienten las Ooo팅! ¡Que se arrepienten las clases! Ya se va la cumbia Yo soy el impactante Se fue, damas y compañeros